Aquí estamos con Dimitri Fulquier, nuestro protagonista hoy aquí en el informativo del Valencia, recién acabado el entrenamiento. ¿Qué tal Dimitri? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, nosotros bien. Vosotros tenéis que estar bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos acabado de entrenar, trabajando duro, esperando a los que vienen de la selección y preparando ya el partido del lunes. ¿Qué tal Dimitri? Lo estamos comentando, una buena noticia. Hoy ya, desde ayer hemos visto ya incorporarse al equipo, a Lato, a Marcos André, a Gaby Paulista, bueno, ya recuperando jugadores también muy importantes porque todos van a hacer falta de cara a lo que tenemos por delante. Sí, es verdad que en una situación como esta todos los jugadores son importantes y está bien, bueno, volver a ver en los entrenos a Toni, a Marcos, a Gaby y creo que vamos a necesitar a todos. Sí, porque va a ser un mes de abril que tenemos por delante que va a ser clave y que va a ser intenso para el equipo. Sí, sí, pero la verdad que antes de pensar en el mes de abril hay que pensar en el partido del lunes, que ahora es el siguiente, es el inmediato y solamente pensamos en ese. Sí, porque el partido contra el Rey Vallecano va a ser muy importante, es el retorno a la liga después de este parón por las selecciones y hay que seguir reafirmando en casa que Mestalla es un fortín, que no se pueden escapar ya más puntos. Al final, como has dicho, es un partido muy importante, es verdad que últimamente en general estamos bien, pero en casa más todavía y después sobre todo del último partido que no estamos contentos con lo que hemos hecho, entonces tenemos ganas de que ya llegue el partido del lunes. Para buscar la tercera victoria consecutiva en Mestalla, le ganasteis a la Real Sociedad, a los Asuna y ahora por el Rayo. Sí, 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 queremos en casa sobre todo con el apoyo de la gente, ya notamos, no nos sentimos ya fuertes en casa y queremos seguir. No va a ser fácil, por supuesto, porque el Rayo es un equipo muy difícil de enfrentar, pero nosotros queremos los tributos y vamos a ir a por ellos. Lo ha dicho el míster en infinidad de ocasiones, también compañeros tuyos, que el equipo con la afición y con Mestalla juntos sois más fuertes. Por supuesto, es verdad que había momentos en que la afición nos estaba pintando, pero también yo lo entiendo, sabes, como jugador lo entiendo cuando no está contenta, pues es su forma de mostrarlo, ¿no? Pero últimamente notamos mucho el apoyo y eso nos ayuda un montón y creo que juntos somos muy fuertes aquí en Mestalla. La situación está siendo difícil porque el equipo está en zona de descenso, el míster lo dijo, que iba a ser un camino largo y duro, pero con el convencimiento de que vais a salir de ahí, Dimitri. Sí, la situación es difícil, ¿no? Y ya lo sabemos, pero eso no va a ser de un día para otro, ¿sabes lo que te digo? Que al final hemos ganado la Real, pero seguimos abajo. Hemos ganado los Asuna, pero seguimos. Y hay que seguir y hasta competir, competir, competir. A veces compitiendo puedes perder partidos, como nos ha pasado contra el Getafe, como nos ha pasado contra el Atlético en casa, en Liga. Pero lo importante es competir y compitiendo vas a ganar partidos. Dimitri, ¿qué tal? Buenas. Yo te quería preguntar por tu situación personal ahora, tu relación con Rubén Baraja, desde que llegó el Pipo al banquillo. Has sido titular, has jugado todos los encuentros. ¿Cómo te sientes con este rol? Bueno, yo no lo quiero llamar un rol, porque al final son circunstancias de fútbol, ¿no? A veces juegas, a veces no. Es verdad que tengo más minutos con el nuevo entrenador, pero creo que en esa situación yo no veo el fútbol a nivel individual, ¿sabes? Ahora mismo lo importante es ganar, la verdad. Juegue quien juegue. El lunes, por ejemplo, haciendo el juego, lo único que quiero es que ganemos y punto. Porque en esa situación no podemos ir a mirar minutos individual, ¿no? Ya lo que toca es ganar y punto, de verdad. ¿Cómo estás viendo también esa pelea tan dura por la parte baja de la Liga? Es decir, están todos los equipos en un puño, distancia de tres puntos, hay mucha competencia abajo, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que cada día estamos viendo que el fútbol es cada vez más igualado, ¿no? Se juegan los partidos de un gol, en balón parado, tal. Y es así. Por eso he dicho antes que hay que competir, compitiendo. A veces un detalle hace que pierdas, pero lo importante es competir, competir, competir y ya está. Es muy importante lo que estás diciendo, Dimitri, lo de competir, porque es verdad que el equipo en casa está fuerte. Lo ha ganado todo fuera de casa, pues es la asignatura pendiente, evidentemente, porque solo habéis conseguido una victoria, tres empates, ocho derrotas consecutivas. Evidentemente es muy duro, pero hay que competir siempre por igual en Mestay y fuera de casa. Claro. Por eso antes he dicho, últimamente estamos bien. Fuera de casa también, pero mejor en casa. El partido, por ejemplo, contra el Getafe, creo que competimos, pero perdimos. En el Camp Nou también competimos. De eso se trata. Al final, si sigues compitiendo, vas a ganar partido fuera de casa. El último en el Ronda es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer, ¿sabes? Y nosotros lo tenemos claro y hay que seguir, hay que seguir en la línea fuera de casa de Getafe en el juego del Camp Nou y en casa seguir en lo que estamos haciendo. Es que van a ser muy importantes los partidos en Mestalla, porque Mestalla en este mes de abril empezamos contra el Rayo Vallecano, pero después tenemos dos partidos ante rivales directos como son Sevilla y Badolid, pero fuera de casa tenemos salidas muy complicadas. La primera en Almería, jugándose el descenso, Elche y el Cádiz. Son rivales directos. Por eso yo creo que tiene más fuerza todo lo que estás diciendo. Sí, sí, claro. Nosotros lo tenemos claro. El míster lo tiene claro. Todos lo tenemos claro, ¿no? Y eso es lo importante, ¿sabes? Al final todos vamos en la misma línea, todos estamos por el mismo objetivo. La afición también. Estamos todos juntos en eso. ¿Sabemos que es complicado? Sí, lo sabemos. Pero vamos a luchar. Hablando de intentar conseguir buenos resultados, puntos fuera de casa, que creo que es una de las cosas importantes para este equipo, yo creo que es un factor importante la afición. La afición, bueno, tú sabes que la semana pasada, cuando se pusieron a la venta las entradas para el partido de Almería, duraron ocho minutos. En ocho minutos se agotaron las entradas para animaros. ¿Qué pensó el vestuario? ¿Qué pensaron vuestros compañeros cuando os disteis cuenta de esta noticia, sabiendo que la afición está con vosotros a muerte? ¿Cuál fue la...? Al final nosotros no estábamos sorprendidos. Lo estamos viendo, que la gente es muy apasionada aquí en Valencia y nosotros lo notamos. Bueno, sobre todo en casa, pero lo de la venta de las entradas afuera, tampoco, la verdad, no nos sorprende nada, para nada, la verdad. Bueno, al principio es verdad que al principio de temporada hubo desplazamientos masivos. Recuerdo desplazamientos a Barcelona 400 personas, a Bilbao también. Es decir, bueno, es verdad que estáis un poco acostumbrados en todo lo que acabo. Claro, yo me acuerdo también el año pasado de la final de Copa en Sevilla, que había menos valencianista, pero se escuchaba más, ¿sabes? Hey, Micti, me ha gustado mucho cuando Iván te ha preguntado por tus números, porque tú con Baraja es cierto que ha sido un fijo, lo has jugado prácticamente todo, pero tú has dicho, no, no, lo personal vamos a dejarlo y vamos a centrarnos en el equipo, que es lo importante, pero imagino que estarás satisfecho también. Sí, claro, que un jugador quiere jugar, ¿sabes? Y bueno, yo no estaba contento con mis minutos, pero lo que he dicho lo mantengo, porque es verdad. Si estuviéramos en plan media de tabla, a lo mejor sí, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, pero ahora mismo lo importante es salir de allí y ya está, y punto. Que estáis convencidos que vais a salir. Claro, por supuesto, si no estamos convencidos nosotros, ¿qué nos va a hacer? Otra de las cosas que el míster os ha inculcado de su llegada, y es la solidez, la seguridad defensiva del equipo, ¿no? Si estetuamos el partido contra el Atlético de Madrid, el equipo se ha mantenido una buena línea, evidentemente defensiva, de no encajar goles, se ganó a la Real Sociedad con portería cero, se ganó a los Asuna con portería cero, se perdió en Getafe por la mínima, contra el Barcelona sabemos lo que pasó, también por la mínima, pero esa es la línea, ¿no? A seguir, ¿no? Sí, de eso se trata al final, por eso cuando hablaba de competir, se trata de eso, de al final ser solidarios todos, defender todos, no solamente las defensas, y cuando todo el equipo es solidario, cuando todo el mundo trabaja, al final los números se notan directamente, al final se ve, ¿sabes lo que te digo? Se ven los resultados, se ven los goles encajados, y hay que seguir en esa línea, porque nosotros no vamos tan sobrados para que no estemos todos defendiendo juntos, ¿sabes? Entonces, ya está, es la línea, lo estamos haciendo bien últimamente, y tenemos que seguir. Esto es algo que os trabaja Rubén Baraja, el entrenador, día a día intentando inculcar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo es el discurso de Baraja? Porque aquí también estuvo Gaya días atrás, y nos dijo que cuando él llegó, el discurso enseguida os convenció, lo creísteis, estuvisteis con él, ¿cuál es el discurso de Rubén Baraja? Para que vosotros reméis también y conseguís esa mentalidad del minuto 1 al 90. Sí, eso, al final, bueno, él tiene sus cosas tácticas, yo no voy a entrar en el táctico, pero en general, él es muy de, bueno, lo que he dicho, es competir, competir, orgullo, ser solidarios, la gente, luchar para la gente que quiere mucho al club, y esas cosas, él es muy de esto. Es que tú, Dimitri, recordarás a Rubén Baraja, jugador aquí del Valencia, que lo ganó absolutamente todo, formó parte de aquel mejor Valencia de la historia, ganó ligas, ganó, pues, una UEFA, por aquel entonces, aquel Valencia fue el mejor equipo del mundo, llegó a ser por momentos, y él lo dejó claro también desde que se hizo cargo del equipo, recuperar aquellos valores de aquella Gran Valencia, trasladarlo a este, y eso es lo que creo que tú estás, yo creo, explicando muy bien lo que eso está inculcando el míster, ¿no? Claro, porque creo que al final el fútbol es así, lo más importante son los valores, la mentalidad, la actitud, porque el talento, sabes, al final, todos, todos vamos a fallar pases, todos vamos a, lo que marca la diferencia en un partido es la intensidad que le pones, ya está, hemos podido comprobar los últimos partidos, la intensidad que salimos aquí en Mestalla, pues, al final ganamos, y eso no es casualidad, y hay que seguir en eso. Pues, Dimitri, a seguir compitiendo, como tú dices, en Mestalla, en el próximo partido, importantísimo ante el Rey Vallecano, pero después también lo que nos viene en ese mes de abril, imagino que ya tenéis ganas, ¿no?, de que vuelva a la liga, ¿no? Para vosotros los que estáis aquí entrenando se hace un poco el parón largo, ¿no? Sí, 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 se hace largo, pero es necesario trabajar también. Bueno, Dimitri, gracias, y a seguir.